Bienvenidos a un nuevo video de Pasajes del Tiempo, en donde daremos un recorrido a través de la historia. Hoy hablaremos del castillo de Gesiantep, una construcción histórica que fue dañada por el terremoto que ocurrió en Turquía y Siria. Desde esta plataforma queremos darle un fuerte apoyo a todas esas personas que de alguna forma u otra perdieron a sus familiares en esa dolorosa tragedia. Suscríbanse al canal y toquen la campanita para que no se pierdan ningún video. El castillo de Gesiantep es una impresionante fortificación situada en la ciudad de Gesiantep, en la región del sureste de Anatolia, en Turquía. Esta antigua fortaleza ha sido un símbolo de la ciudad desde hace siglos y ha sido testigo de importantes eventos históricos. Los orígenes del castillo de Gesiantep se remontan a la época romana, cuando la ciudad fue fundada como una colonia militar. Durante este periodo, el castillo fue construido como una fortificación defensiva para proteger la ciudad de los ataques enemigos. Sin embargo, el castillo fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de la historia, por lo que gran parte de la estructura actual data de épocas posteriores. En el siglo VII, la ciudad y el castillo cayeron bajo el dominio del imperio bizantino, que fortaleció las defensas del castillo para protegerse de los ataques musulmanes. Durante la época bizantina, la ciudad y el castillo sufrieron varios ataques y asedios, pero resistieron gracias a su solidez y estratégica ubicación. En el siglo XI, el sultanato de Seljuk tomó el control de la ciudad y el castillo. Durante este periodo, fue reconstruido y ampliado, y se convirtió en una de las fortalezas más importantes de la región. En el siglo XIII, la ciudad y el castillo cayeron bajo el dominio de los mongoles, quienes también fortalecieron la estructura del castillo. Durante el periodo otomano, el castillo continuó siendo un importante centro defensivo y estratégico. Los otomanos lo reconstruyeron y agregaron nuevas fortificaciones para proteger la ciudad de los ataques enemigos. Durante las guerras rusas y la Primera Guerra Mundial, el castillo se convirtió en un importante bastión defensivo para los otomanos. Después de la Primera Guerra Mundial, la región de Gessiantep fue ocupada por fuerzas francesas. Durante la Guerra de Independencia Turca, el castillo de Gessiantep se convirtió en un centro importante de la resistencia contra las fuerzas francesas. En 1921, la ciudad y el castillo fueron liberados por las fuerzas turcas, lo que marcó un momento decisivo en la Guerra de Independencia Turca. En la década de 1950, el castillo de Gessiantep fue restaurado y abierto al público como un museo. Durante este periodo, se llevaron a cabo importantes trabajos de restauración y conservación para preservar su estructura. Estos trabajos incluyeron la reconstrucción de las torres y bastiones, así como la reparación de los muros dañados. Desde entonces, el castillo se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Gessiantep. Cada año, miles de visitantes acuden al mismo para explorar su impresionante estructura y aprender más sobre su historia. El castillo ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y es un lugar popular para tomar fotografías. En la década de 1970, fue declarado Patrimonio Cultural por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Esta designación reconoció la importancia histórica y cultural del castillo y ayudó a proteger su estructura y su legado. En la década de 1990, se llevaron a cabo importantes trabajos de conservación para protegerlo de la erosión y el desgaste causados por el clima y el paso del tiempo. Estos trabajos incluyeron la limpieza y reparación de los muros y la instalación de nuevas estructuras para proteger el castillo de la lluvia y el viento. En la década de 2000, el castillo de Gesiantep se convirtió en un importante centro cultural y de turismo. Comenzó a ofrecer una amplia variedad de eventos y actividades para los visitantes, incluyendo espectáculos de música y danza, exposiciones de arte y cultura, y festivales de comida y bebida. Además, el castillo de Gesiantep se ha convertido en un centro importante para la educación y la investigación. También ha sido utilizado como una plataforma para la enseñanza y la investigación sobre la historia y la cultura de la región, y ha sido objeto de numerosos estudios y proyectos de investigación. En 2021, se llevaron a cabo trabajos de restauración adicionales, que incluyeron la reparación de los muros y la instalación de nuevas estructuras de apoyo. Estos trabajos forman parte de un esfuerzo continuo por proteger y preservar la estructura del castillo y su importancia histórica y cultural. Además, en el verano de 2021, el castillo de Gesiantep organizó una serie de eventos culturales y educativos para los visitantes. Estos eventos incluyen exposiciones de arte y fotografía, conciertos de música y espectáculos de danza y teatro. Estos eventos fueron una muestra del papel importante que el castillo sigue desempeñando como centro cultural y de turismo en la región. En septiembre de 2021, acogió la inauguración de una exposición de arte contemporáneo. La exposición contó con obras de artistas locales e internacionales y se centró en la temática de la identidad y la cultura en la región de Gesiantep. La exposición fue un ejemplo del papel importante que el castillo sigue desempeñando como plataforma para la cultura y las artes en la región. En diciembre de 2021, fue objeto de un estudio arqueológico. El estudio se centró en la historia del castillo y la región circundante, y desarrolló técnicas de análisis avanzado para obtener información sobre la estructura y los materiales utilizados en la construcción del mismo. El estudio fue un ejemplo del papel importante que el castillo sigue desempeñando como centro para la educación y la investigación en la región. En la primavera de 2022, se convirtió en el escenario de un festival de comida y bebida. El festival contó con una amplia variedad de platos locales y regionales, así como bebidas y postres tradicionales. El festival fue una muestra del papel importante que el castillo sigue desempeñando como lugar de encuentro para la gastronomía y la cultura en la región. El 6 de febrero de 2023, el castillo sufrió graves daños debido a unos terremotos que afectaron particularmente a Turquía y Siria. Los baluartes Este y Sur se derrumbaron, también quedaron dañadas las barandillas de hierro que circundan el castillo, considerado hasta el sismo como una de las ciudadelas mejor conservadas en Turquía. En la actualidad, el castillo de Geziantev albergaba el museo panorámico de la defensa y el heroísmo de Geziantev, con una rica colección de estatuas y relieves dedicados a la historia militar de la ciudad, algunos de los cuales han aparecido entre las ruinas. Aquí termina este resumen, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún vídeo.